Estimados estudiantes del cuarto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la literatura quechua prehispánica. En la época de los incas, la enseñanza estaba a cargo de los tipos de educadores, amautas y arabicus. Los amautas eran los responsables de educar a la nobleza. Enseñaban los cantos ceremoniales y los relatos sobre los soberanos y los dioses. Los arabicus eran poetas del pueblo, que enseñaban cantos relacionados con la agricultura. En ese entonces se desarrollaba la literatura quechua prehispánica, que era el canto colectivo, la música, las leyendas de hermanos Sayar, Mamaón y Mancocapa. Agrarista se dedicaba a la agricultura del campo, oyanta y una obra literaria, y panteísta, la adoración de varios dioses. También se puede rescatar el género lírico, que la poesía lírica era el hondo sentimiento provocado por hechos significativos, y esto lo expresaban por lo general, colectivamente en coros y acompañados de instrumentos diversos, antaras, tambores o vínculos. La poesía estaba ligada a la música y la danza, generalmente era compuesta por versos breves. En la literatura quechua, la lírica del mundo andino, que nace con la música al comienzo, los poemas, son solo un acompañamiento para la música. Poco a poco, las letras van adquiriendo independencia. La lírica se caracteriza especialmente por su tono rural. Los elementos, campesinos, la tierra, los animales domésticos, están siempre presentes y sirven para presentar mejor los sentimientos del poeta. La lírica quechua tuvo principalmente dos formas. El hayi, que eran composiciones e himnos dedicados a los dioses, a los incas o a la tierra cuando estaba, daba frutos, y el arabi de tono confidencial e íntimo, que expresa el amor sentimental. Nos dice aquí, en lo popular, la expresión colectiva espontánea y sencilla del pueblo, tanto en actividades agrarias como de los sentimientos íntimos. Su exponente era los arabicus. Sus principales características fueron de brevedad, al fin de ser memorizado con la facilidad, versos de arte menor, para su adecuación, el acompañamiento de la música, expresión individual y comunitaria, tono amoroso y erótico, cuando se trataba del amor melancólico y nostálgico, cuando se refería a la ausencia alegre y entusiasta al referirse de las cosas de la sierra. Los géneros cultivados fueron lírico, destinado a expresar la intimidad, la dulzura, el amor, el paisaje y la alegría del campo. Se ramificaba en diversas especies muy peculiares, como el ayi, canto triunfal, el arabi, manifestación amorosa, el huayno, composición cantada y bailada, el cuantua, integrada a la música y danza, el urpi, canto del amor a la mujer, el aimora y canción, campestre asociada a las siembras y cosechas. Es así, estimados estudiantes, como habían estas expresiones en ese entonces que se desarrollaban en la lírica quechua, en la literatura prehispánica, cuando en ese entonces los incas tenían sus propias actividades, tenían sus propios ritos, sus propias creencias. A continuación, vamos a analizar el dios Kong. Kong es un antiguo dios costeño que fue adorado como creador del mundo por pueblos como Nazca y Paraca, en los cuales era imaginado como un felino volador y sin huesos, debido a su forma y estructura. El dios Kong era ágil y podía acordar distancias a su antojo. Kong andaba con un manto, un báculo y algunas veces de animales como trofeos. Kong era conocido en la costa norte y en la costa sur. El mito de Kong, según la tradición de la cultura chimú, Kong dio leyes del buen gobierno. Al principio creó el mundo y el pueblo de las tierras cercanas, toda clase, plantas y animales muy fártiles y dóciles, y puso a su cargo a los hombres, los cuales no morían y solo tenían que coger los frutos de la tierra sin trabajar. Pero un día los hombres se olvidaron de su creador y no le daban ofrendas, porque se creían autosuficiente. Entonces el dios amenazó a los hombres que les iba a castigar, pero no le hicieron caso. Entonces el dios hizo que el mar se salga, en que los ríos se sequen volviendo a la costa, un desierto. Entonces lo comenzaron a morir. Y un rey del valle del Mentaro, llamando Chakya, decidió sacrificarse por la gente. Subió a lo más alto de la cordillera en triciclo y pidió que la enterraran dejando solamente un agujero por donde corrían sus lágrimas. Y luego formarían el río Rima. Igualmente una princesa llamada Kiksa subió a lo más alto de la cordillera de San Pedro de Casta e hizo lo mismo con su amado y sus lágrimas. Eulalia, que al unirse con el Rima, formó el fértil valle del Rima, salvando a la gente. Como podemos ver nosotros en los elementos del mito, son los que se relacionan con los ríos de la costa, creados por el dios Kóng, desierto costeño, producto del enojo del dios Kóng, quien convirtió al desierto la tierra. Ahora, dios Pachacama, que provino del sur desde la cordillera de los Andes, templo de Pachacama, construido en honor a Pachacama, el dios vencedor de Kóng. Y el dios Kóng convirtió fértiles tierras en desiertos de Nazca. A continuación, vamos a analizar tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Luego de la declaración de la independencia del Perú, se dividió en dos opiniones diferentes. Algunos querían vivir con la época del virreinato, otros querían con otra forma de vida. Un grupo de escritores trató de crear una nueva identidad nacional. Ricardo Palma, escritor peruano, que fue la mayor figura del tardío romanticismo hispanoamericano y que entroncó con el naciente realismo, el viejo costumbrismo español y la sátira criolla. Para producir la exitosa fórmula de sus tradiciones peruanas a través de numerosas series que existen hasta el siglo XX, se convierte en uno de los prosistas clásicos más o menos de América. Está considerado uno de los prosistas clásicos más América a través de sus tradiciones peruanas hizo una reconstrucción al pasado histórico sobre todo de la atmósfera legendaria de la colonia. En continuación, vamos nosotros a analizar la tradición a rincón Guita Calzón. En esta tradición se puede rescatar como si antiguamente la enseñanza que había castigos por parte de los maestros cuando los estudiantes, los chicos, a veces no cumplían con los deberes a los amautas. Veamos un pequeño resumen. Dice, una mañana llegó el obispo Chávez de la Rosa en su acostumbrada visita y descubrió que el profesor de latín había faltado a clases y decidió reemplazar el titular. Entonces comenzó a hacer preguntas a cada alumno. Sin embargo, nadie respondía correctamente. Llegó el turno del chiquitín y más traviesa de la clase que ante la pregunta de su señoría guardó silencio que fue interpretado como ignorancia y nuevamente la frase a rincón Guita Calzón. El chico obedeció murmurando entre dientes y el obispo, intrigado, decidió averiguar. Fue mascullada el pequeño y le encaró el niño. Ven acá. ¿Qué es lo que? Entre dientes. El muchacho le confesó que él también quería hacer una pregunta y se lanzó al ruedo con la veña de su ilustrísima. El obispo no supo responder la pregunta y todos los castigados fueron administrados. ¿Cómo no? ¿Cuánto demonio tiene? A rincón Guita Calzón. Desde entonces su señoría se convirtió en un profesor de aquel niño. Este fue uno de los pronombres de la independencia y uno de nuestros más prestigiosos oradores. Su nombre fue Francisco Javier de Luna Pizal. Es así, estimados estudiantes, que se ha podido desarrollar, analizar este tipo de literatura. Espero que sea de gran ayuda para completar su libro de actividades. Gracias.